Música Cuantas cosas han pasado, terrenos y recorrido La sangre de Nueva Italia y hasta llaves de corrido Es joven e inteligente, con mucho reconocido Los pantalones bien puestos, aunque lo miren tranquilo A gusto yo me la paso, allá por la seta fría No digo que tengo mucho, pero si hay malas cordillas No doy un peso desde abajo, y el reloj que yo socorzo Fui creciendo poco a poco, aunque no ganaba mucho Empecé con dos, tres bolsas, pero con la fe bien puesta Todo solo se fue dando, como lo debía de ser Me he esforzado y he pensado para seguir bien Y así como dicen dichos, hay que hacer pa' merecer Alguien a quien me encomiendo, y no me avergüenzo de eso Me bendice y yo le rezo, más verde me cuida el peso Varios años los que tengo, ya es de sabiduría Jesús Torres es mi nombre, para que no les quede duda Y al lado de mis amigos los que están al tiro Seguirán las aventuras Odíate de gente buena, siempre dijeron mis padres Nunca mires para atrás, siempre puro pa' adelante Al frente con humildad, eso nunca debe faltar Y al toro ya le atoraste, pues al toro hay que montar La bendición de mi madre, me acompaña a donde voy Mi familia es mi apoyo, siempre han sido mi motor Una niña es la que tengo, la cual amo con mi alma Por ella salgo a luchar, tomando todo con calma Mi 45 gol, en mi cinturón bajada Casi no me verán solo, mis hermanos me acompañan Tengo un carralito y un tío que ya se marcharon Ellos saben, pues nos miran No los hemos olvidado Alguien a quien me encomiendo Y no me avergüenzo de eso Me bendice y yo le rezo Tengo al ver del río y del piso Varios años los que tengo, llenos de sabiduría Jesús Torres es mi nombre, para que no les quede duda Y al lado de mis amigos los que están al tiro Seguirán las aventuras Y al lado de mis amigos los que están al tiro Y al lado de mis amigos los que están al tiro Y al lado de mis amigos los que están al tiro